Quiricocho El grito aguerrido utilizado dentro del fútbol para mufar a los rivales. ¿Cuál es el origen de esta palabra? ¿Y quién fue su autor? Según se dice, Quiricocho era un hincha fanático de Estudiantes de la Plata, que era muy conocido por su mala suerte. Se cuenta que cada vez que iba a un entrenamiento del pincha, el equipo tenía un lesionado. Había uno que me tenía loco. El que no acertaba a una. Lo nombrá y te agarrá, tenés que agarrarte, ¿sabes lo que? En 1982, Carlos Salvador Bilardo asumía por segunda vez como director técnico de Estudiantes, y al conocer a Quiricocho y su famosa mala fortuna, le pidió que no viniera más a las prácticas, pero que igualmente se mantenga cerca para complicar a los rivales. Fue así que Quiricocho era el encargado de ir a saludar a los contrincantes con una palmada en la espalda, y de este modo transmitirles su mala suerte. Yo en eso creo. Hay gente que tiene suerte en la vida y gente que no tiene suerte. Ese año, Estudiantes salió campeón, y Quiricocho fue adoptado oficialmente como un amuleto del equipo. Desde entonces, la frase de Quiricocho ha sido utilizada infinidad de veces, por equipos de todo el mundo, y por jugadores de la talla de Paulo Dybala, Y hasta de internacionales como el arquero marroquí Bono y Erling Haaland, siempre con intención de mofar al rival, sobre todo durante los penales. Sin duda, otra muestra más de que el ingenio del fútbol argentino alcanza niveles globales. ¡Chao Cristian! ¡Ti confermo todo! ¡Quiricocho!